Hace unos días, un joven de 18 años, Miguel Ángel, salió de su hogar en circunstancias normales, pero lo que sucedió después es aterrador. ¿Cómo es posible que aquellos en quienes confiaba, sus amigos, se convirtieran en sus peores enemigos? Acompáñame a descubrir los detalles detrás de este oscuro suceso. Todos eran sus mejores amigos de mi sobrino, yo los conocía, él mismo me presentaba a ti, esos son mis amigos, con ellos se los compraba, siempre salía con ellos. Él salió de su domicilio el pasado 4 de diciembre a las 2 de la tarde rumbo a su colegio donde cursaba el último año. Nosotros hemos buscado por nuestra propia cuenta, ya sabíamos quiénes eran sus amigos, hemos ido recabando información día tras día y por último con los mismos asesinos nos hemos ido dando vueltas toda la semana, nos han llevado a uno y otro lugar, porque aquí hay algo raro, no nos han dicho que ellos han matado, después de 5 días han esperado que el botadero de la basura se llene, que desaparezca el cuerpo, recién nos confiesen que han matado los mismos que nos han manejado toda la semana. El joven fue encontrado sin vida y lo que es más impactante es que sus propios amigos, con quienes compartía momentos y risas, se revelaron como los responsables de este acto atroz. Consumieron bebidas alcohólicas juntos, pero en lugar de amistad surgió la tragedia. Su cuerpo hemos encontrado, pero queremos justicia para mi sobrino. Mi sobrino tenía 18 años, era su último año en el colegio, se graduaba este jueves, era su graduación de mi sobrino. Tras no saber de Miguel Ángel, los familiares junto a los implicados habían buscado por días al joven de 18 años, hasta que se descubrió el cadáver de la víctima en el botadero de Alpacoma. Los familiares de la víctima denuncian que el joven de 18 años fue asesinado por sus compañeros con quienes habrían consumido bebidas alcohólicas, quienes lanzaron el cuerpo sin vida a un contenedor para ocultar el crimen. ¿Cómo es posible que la amistad y la confianza se conviertan en traición y violencia? La familia de Miguel Ángel clama por justicia, pero no solo se enfrentan al dolor de la pérdida, sino también a las amenazas de los familiares de los asesinos. La ley, en su intento de proteger a los menores, se convierte en un desafío adicional para lograr la justicia que tanto anhelan.